Buen viernes. Ya hemos llegado al fin. Primer viernes de mes. Primer viernes de mes. Yo estoy tranquilo porque no veo nada sobre la mesa. Ah, no, te haces equivocado. No, no, no. Ah, bien. Había no sé si tu enfoca la llegada de haber, como dibujo animal, que era el coyote y el... Ah, el coyote y el correcaminos. El correcaminos y el coyote. El coyote lo perseguía siempre para agarrarlo. Yo quiero en alguna... Ay Dios. Prueba escrita. Ah, hoy sobre... A ver sobre qué. Historia. Historia. Historia argentina. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Historia me gustaba. Una frase célebre... ¿Qué será? Que dice así. Argentina. Tierra de hermanos. Pusiste en tu suelo un hogar para cada sueño. ¿Escucho bien? Sí. Bueno, le doy tres opciones. Tierra de hermanos. Ajá. ¿De quién es esta frase? ¿Era ha sido dicha por Don Orione cuando vino a visitar la Argentina? ¿Es parte de una humilidad del Cardenal Bergoglio el 25 de mayo del 2007? ¿O es un decreto del Poder Ejecutivo de 1949 declarando el Día de la Inmigración? Podría ser de Bergoglio por el tema de que él habla mucho de los migrantes, pero me inclino más por la última, por la del Ejecutivo. ¡Corre! ¡Corre! Cuando dije inmigración, no tendría que haber dicho inmigración, tendría que haber dicho decreto. Ustedes tienen que ser más malos con vos. Bueno, me encantó esta frase. Hoy es el Día de la Inmigración. Argentina, tierra de hermanos, pusiste en tu suelo un hogar para cada sueño. Porque, mira, en 1812, un día como hoy, se hizo la primera, como en el decreto, en el triunvirato, hablando que la Argentina tenía que abrirse. Y mirá que ha sido tierra de Inmigración. Sí, tiene una variedad de... Se ha cumplido eso de muchos sueños. Yo acá en Devoto, tantos italianos... Nosotros somos incluso herederos de tantos españoles. Bueno, tantos hermanos bolivianos, paraguayos, ahora venezolanos... Qué lindo. La variedad de eso de construir un sueño... Eso, qué linda esa parte, ¿no? Y de alguna manera pedirle al Señor que siga construyendo ese sueño. Pero también, a mí, yo soñaría con que cada vez más nosotros, los cristianos... Esto que dice San Jerónimo, conocer a Jesús es conocer la Escritura. O desconocer la Escritura es desconocer a Jesús. Que cada vez conozcamos más la Escritura. El mes de la Biblia sea un mes fuerte. En este mes, en este tiempo de cuarentena, pandemia, no sabemos cómo llamarlo. Ya no sabemos cómo llamarlo, pero tenemos un espacio que tenemos que aprovechar... Para dar más la Biblia, ¿no? Yo les decía el otro día en una humilidad, a mí es esta frase, San Agustín, es esa larga carta que nuestro Padre nos escribe mientras estamos en el destierro, en la Sagrada Escritura. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque después se me quise a declarar un gran Padre. San Agustín dice que las Escrituras son una larga carta que Dios nuestro Padre nos escribe a nosotros, sus hijos, que caminamos en el destierro. Y tenemos tiempo para leer. Y tenemos tiempo para leer. Dios nos dé también el Espíritu para poderla escuchar. Buen Viernes, y ya me tengo que ver una más difícil. Yo sigo corriendo como el correcaminos.